Hablemos de delincuencia, sucedió nuevamente en el alto. Presta atención a las siguientes imágenes. Este video de cámaras de vigilancia que muestran el momento en que ese sujeto ingresa para perpetrar un robo en ese negocio. Hablamos de un consultorio de análisis médicos. Presta atención, ahí entró el hombre y sale corriendo. ¿Qué se llevó? ¿Cómo operó? Es lo que las cámaras de vigilancia fueron determinando, además de las investigaciones de la policía y los propietarios del negocio. Los delincuentes cada vez más avesados, ingresa sin ningún tipo de vergüenza, roba y sale corriendo. Esto sucedió en la avenida Juan Pablo II, en una galería donde funciona un consultorio médico. La víctima estaba atendiendo a dos pacientes. Un falso obrero entró preguntando por el médico y supuestamente tenía que medir para colocar alfombras al consultorio. Pero era un engaño, era su modus operandi. Simuló que estaba midiendo, sacó su plexo y sin perder tiempo se llevó la billetera.